Tercer y último bloque de Streamtime, llegó el momento del bloque Trippin, nuestra sección de música. Para hoy tenemos una entrevista con la gente de la cartelera SCA, es la segunda parte ya de la nota. La banda cordobesa acá hace años que viene representando al SCA y poniendo a Córdoba en el mapa de este estilo de música. Todo el mundo la conoce a la banda y saben que es de acá, así que vamos a hacer que tienen para contarnos los pies de la cartelera por Trippin acá en Streamtime. La banda tiene dos discos, el primer disco se llama Caminando, del 2006, ya quedó agotado así que estamos haciendo otra. Está muy cansado. Está muy cansado. Quedó ahí, no lo compré ahí. Pero ya se está vendiendo, después el segundo, los Limones Dominguero, que lo grabamos, la Cueva, de la Mona Jiménez. El tercer disco lo estamos grabando en Ringo Producciones y bueno, está como encapsulado ahí toda la experiencia que hemos contado en estos 12 casi años que tenemos arriba de los señores cordobeses. Bueno, la temática de las letras tiene que ver un poco con el contexto que tiene cada uno como individuo que vive en una ciudad. Las letras tienen que ver un poco con lo que somos nosotros y la vivencia que tenemos. Por ahí tratar de reflejar eso, como dejar, digamos, parte de la historia en una canción, de tu historia. Los proyectos de la banda para lo que queda del año es sacar el disco en septiembre y una vez presentado el disco, que va a ser seguramente en una sala importante, en el Teatro Real o Ciudad de las Artes, vamos a encargar la cuarta gira por Brasil a presentar el disco en Sao Pablo y en Río de Janeiro. Bueno, por lo que quieran ver información de la banda, estamos en MySpace y después en las redes sociales, Facebook, ahí nos pueden encontrar, en la cartera SK2 también porque ya colmamos el espacio de amigos. En la red ponen ahí YouTube y vamos, algún videito, alguna cosa que hayamos tenido en vivo, sale. Bueno, amigos de Stream Time, esto fue La Cartelera, espero les haya gustado nuestra música. Y la experiencia extrema. La experiencia extrema. Y lo dejamos con la chica de Stream Time de la semana. Bueno, vamos. Está calada. ¿Está calada? Vamos. Vamos. Llegamos al final de Stream Time por hoy. Recuerden que tenemos grupo de Facebook, es Extreme Time TV. Nos pueden agregar, pueden ver lo que nosotros estamos haciendo, pueden ver todos nuestros programas actuales, los viejos y comunicarse con nosotros. En el caso de que quieren que les hagamos una notita o lo que sea, a través del Facebook. Vamos con la chica de Stream Time de la semana ahora y nos vemos en la próxima edición con mucho más Extreme Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!